¡Suscríbete al canal! Y bueno, también profesor en la Universidad Nacional de Cuyo y bueno, politólogo de título de base y bueno, lo han visto ya varias veces en nuestra pantalla, queríamos como darle continuidad a esto que fue primero la previa en el análisis de cuáles son las propuestas de los distintos candidatos y ahora que ya se efectivizó el paso de mando desde el gobierno anterior hacia el de la libertad avanza en esta coalición también con el PRO y con, bueno, algunos allí ministros que vienen del ala más de Mauricio Macri, ¿no? Y bueno, esta semana se conocieron las primeras 10 medidas que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo y bueno, ¿cuáles son entonces, Oscar, las cuestiones que se habían propuesto durante la campaña por parte de la libertad avanza y que no se están cumpliendo en este momento? Y bueno, un poco el panorama económico-político que se nos viene Bueno, gracias, gracias por la invitación de nuevo. Como pensaba antes de arrancar, digo que hemos estado haciendo como un análisis previo y ahora ya estamos en el medio de la tormenta, así que también vale la pena repensarla, analizarla. En primer lugar, yo diría que la llegada al poder de mi ley, como dijimos también en otro momento, es una novedad en muchos aspectos, no solo en términos políticos y económicos, sino incluso en términos de la teoría política. Creo que de alguna manera se rompieron varios manuales, por lo menos en la edad corta democrática que tenemos, que es que un candidato a presidente promueve y propone un ajuste, que es una palabra, por otro lado, bastante discutida y es una especie de tabú en la política, por lo menos desde 2001 para acá. Gana prometiendo un ajuste y efectivamente, digo, rescataría su coherencia respecto a ese aspecto en cara a un ajuste fenomenal. Lo que sí es llamativo y que no es una diferencia respecto de las clases de dirigentes históricas de la Argentina es que evidentemente las propuestas cambian a la hora de detentar el poder, a la hora de asumir. Y creo que ahí está principalmente una de las discusiones al interior del entramado de La Libertad Avanza y sus aliados, especialmente del PRO de Mauricio Macri. Y es que me da la sensación o percibo que muchos de sus votantes creyeron que el ajuste no recaía sobre las clases trabajadoras, sobre las pequeñas y medianas empresas, sino que efectivamente, dado que era un candidato muy genuino en su propuesta, finalmente su política económica iba a recaer sobre ese entelequia que se suele decir que es la casta, que no está muy definida ni ha sido precisada tampoco en el periodo de campaña, pero que uno tiende a pensar que es, bueno, los sectores políticos acomodados, ciertos sectores empresariales. Lo cierto es que las políticas, por lo menos los 10 anuncios de Caputo, que hay que hacer un paréntesis ahí, Caputo es un hombre de Macri, es uno de los últimos ministros encargados del Banco Central que tuvo Macri, el artífice de una deuda 100 años y el autor intelectual y material del endeudamiento fuerte que nos condicionó y nos llevó al fondo. Entonces, para responder a esta primera pregunta, creo que entre las propuestas de Milley y su ejercicio efectivo de poder estamos viendo una contradicción muy contundente que recae efectivamente sobre los trabajadores en la Argentina, sobre los sectores que dependen de su fuerza laboral y no sobre esa supuesta casta. Creo que ese es el primer detalle y me parece que además de significar una vez más cierta ruptura respecto de la afinidad entre los representados y los representantes, porque mucha gente votó con esperanza, creo que lo que más gravita en este tema es que de nuevo la política vuelve a esos paquetes de ajustes neoliberales que por lo menos los que somos más jóvenes ya los conocemos, al menos tal vez en nuestra memoria, en la de nuestros viejos, está lo que el menemismo significó y algunos que por ahí vivimos con mayor o menor cercanía al 2001, me parece que volvemos de nuevo a un paquete neoliberal clásico, pero con una crudeza y una deshumanización que para mí es alarmante. Creo que esa es la nota distintiva, digamos, aquí no hay espacio para pensar contención social y creo que si hay algo que demuestra esto, lo vimos ayer en el protocolo que presentó la ministra Bullrich, el plan de ajuste no se va a sostener si no es con una represión feroz, así que me parece que es un panorama la verdad que bastante difícil y adverso para la mayoría de los argentinos. Bueno, y atrás han quedado ahí propuestas de dolarización, porque bueno, ya se le venía advirtiendo también que no había la cantidad de dólares necesarios para realizar eso, Caputo fue al Fondo Monetario Internacional, no le dieron la cantidad necesaria y bueno, esta incoherencia por ahí de Caputo de decir no hay que endeudarse y bueno, fue como vos comentabas recién, uno de los artífices de la mayor deuda que incluso, del mayor préstamo que incluso el FMI en toda su historia ha otorgado. Sí, además que uno supone que siempre hay una cierta distancia, por lo menos cuando estudiamos política, entre la declamación en campaña y lo que efectivamente uno hace. Incluso hay la teoría de Baglín, esa idea de que la denunció un mendocino, esta idea de que cuanto más lejos del poder estamos, más radicalizados son nuestras propuestas y cuando llega la hora de la gestión. Pero lo llamativo aquí es, además de que la propuesta de dolarización, aunque parezca una obviedad, mucha gente, y no es poco el número de gente que votó pensando que al otro día iba a cobrar en dólares, mucha gente creyó que se iba a eliminar al Banco Central como de alguna manera ícono de la lógica de la emisión monetaria, de las propuestas expansionistas que sostienen el gasto público. Pero lo que creo que es una señal de este gobierno es que me parece que Milley se dirime aún en el interior de ese armado político entre dos opciones fundamentales. Una es la de hacer un ajuste clásico neoliberal, que es lo que estamos viendo, y otra es la de dar una batalla cultural a tono con lo que Milley representa. Y distingo estas dos opciones, digamos, la del ajuste clásico es la que lastimosamente hemos vivido, que es desregular la economía, elegir un ancla en este caso que son los salarios, es decir, el dólar se duplica, se intenta sincerar, como se dice siempre entre comillas, el valor del blue, del dólar ilegal y el formal, el real. En estos valores relativos que tiene la economía política nuestra, el dólar o el tipo de cambio, el salario y los precios en general de la economía, bueno, el intento de este gobierno es deprimir el consumo, deprimir la demanda, pisar los salarios y con eso buscar que la inflación merme. Entonces uno lo que se encuentra es que la propuesta inicial por la cual Milley gana las elecciones, que es la de resolver este tema de la inflación, a corto plazo no solo que no presenta una posibilidad de resolución, sino que lo que trae aparejado es un problema y una crisis social que no es la misma que estamos viendo en la actualidad. Es decir, el gobierno de Alberto Fernández se va evidentemente con muchas falencias y creo que es la explicación más evidente de la llegada de Milley al poder, pero lo que se nos presenta ahora es no solo un proceso inflacionario que es al 140%, sino que va a llegar al 300%, pero además la erosión de todos los otros elementos que sostiene la economía de los trabajadores, el empleo, el ingreso o el gasto social, entiéndose por esto jubilaciones, asignaciones universales, programas como el Progresar, como el Potenciar Trabajo, todos esos congelados y además con el agravante de que la liberación de precios, si tiene algún perjudicado, es al que trabaja y que vive su trabajo. Es decir, aquí no hay invento nuevo. Esto es el clásico ajuste neoliberal que lo que hace es, en el corto plazo, y esto es llamativo porque lo van a hacer en un plazo expeditivo muy rápido, es una transferencia de los sectores que trabajan a los sectores que concentran la economía. Me parece que eso no solo es una ruptura del contrato electoral clásica, sino que además me parece que inhibe las posibilidades de discutir el proyecto económico por el cual se lo votó a Milley, que era otra cosa. Ahí creo que me parece que va a tener un debate importante la alianza de gobierno. Bien. Bueno, y te iba a comentar recién que algunos economistas ya no hablan de esta inflación, como sí anunció Milley en su discurso incluso inaugural, sino también de que va a haber una depresión, o sea que va a haber una depresión en la economía y al mismo tiempo inflación. Y, bueno, es súper crítico, como vos decías, y nos trae esos fantasmas también del 2001, de la crisis social y política y económica, o sea, una crisis a todos los niveles. Veremos qué ocurre. Bueno, dentro de los anuncios hizo, dio un guiño que pareciera, digamos, querer impactar en las clases populares, como la duplicación de la AUH, pero en el mismo momento estaba anunciando que el dólar iba a pasar a costar el doble, o sea que en realidad el costo, digamos, el poder adquisitivo, igualmente se ha visto súper mermado. Es decir que, bueno, es como vos decías, un congelamiento hasta nuevo aviso de estas ayudas sociales que brinda el Estado. Sí, además, y hay que decirlo con todas las letras, digamos, muchos de los votantes o grandes, importantes segmentos de la clase media que votaron a mi ley, digo, por las razones que podamos denunciar y que un poco ha sido lo que hemos analizado previamente, digo, muchos de esos sectores lo votaron creyendo que, efectivamente, el costo le iba a pagar la casta política, los sectores que no éramos nosotros, digamos, que no eran los trabajadores, o por lo menos que no era el votante que definió su voto por mi ley. Lo cierto es que en ese paquete de medidas, que por otro lado se ve, se muestra bastante improvisado, digo, porque no hay una coherencia específica sobre qué se va a hacer respecto de la suba ahora de diciembre de precios, sino que al contrario, se liberan las naftas, sabemos lo que eso significa en la economía de todos los trabajadores y cómo eso tiene un efecto que los economistas llaman pastru, que es como el paso del traslado de esta evaluación a precios, al costo de la canasta de vida, pero además lo que llama la atención es esta idea de que, bueno, vamos a dar cierta especie de contención a los caídos, como dice mi ley, aportando un ministerio de capital humano que va a tener una cartera abierta, una cartera que, por otro lado, digámoslo, va a ser reducida al mínimo porque no hay obra pública, porque no hay multiplicadores de trabajo, porque se cierran, se pisa el presupuesto de las universidades, se pisa la posibilidad de las transferencias de algo que es central, que es el federalismo, la transferencia a las provincias, podemos discutir la arbitrariedad que hay en los gobiernos nacionales, pero digo, esto es un parate de la economía, un quiebre bajo una lógica ortodoxa clásica, que es la idea de enfriar la economía. En términos teóricos uno puede hablar con palabras sofisticadas, ¿no? Enfriar la economía, la verdad que esto traducido a nuestra realidad es que gente consuma menos, es que se coma menos, y esto las mismas figuras del gobierno de Mireille lo están diciendo con estas palabras. Entonces, por eso decía yo al principio que hay una especie de deshumanización de la lógica política que no es tan a menudo, digamos. Nosotros tenemos, si algo heredamos del 2001, fue incluso hasta la vergüenza política de plantear el ajuste como una bandera y proponer la represión como una lógica de resolución del conflicto. Y yo pensaba mientras venía que lo de Patricia Bullrich ayer anunciando que persona que se manifieste, justo lo anuncian ahora previo a lo que va a ser el decreto este que reemplaza la ley ómnibus, que es un decreto general en el que se prevé flexibilización de la ley de empleo público, reforma laboral, privatizaciones de áreas estratégicas, reformas en los haberes previsionales, en los jubilados. O sea que lo que uno está viendo y lo que se avizora en estas medidas es que hay un traslado efectivo y muy hostil hacia los sectores que dependen de su trabajo, como decíamos recién, pero además cierta ironía en la lógica de contener, y a esto iba recién, de contener las demandas sociales. Es, bueno, va a haber una cartera que va a dar resolución a algunos problemas puntuales, llámese capital humano, o vamos a duplicar la Asignación Universal por Hijo que, en términos concretos, son 2 millones y medio de madres que reciben la Asignación Universal por Hijo, 4 y medio de chicos que tienen esa asignación, que si el dólar se va a 800, como ya efectivamente pasó, por más que se duplique, eso se licúa. Y lo otro que hay que decir es que entre los anuncios del Ministro de Economía estaba esta idea de que se iba a duplicar o que se iba a sostener estos programas que no tienen intermediarios, que son las organizaciones sociales. La verdad que esos son subgrupos de las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo, o sea que sobre la idea de que este país está como está porque los pobres cobran planes, que es una idea absolutamente remanida con la realidad, que no tiene sustento, este gobierno lo que viene a hacer es proponer como solución dar algunas migajas a esos sectores y cuando en realidad la clase media va a quedar en condiciones de suma precariedad. Y creo que eso es lo más dañino. Y ahí pienso yo que se abre otro capítulo para pensar en términos políticos que es que Argentina no es Brasil, no es Estados Unidos, no es Bolivia. Argentina tiene una sociedad civil muy activa, muy militante, muy participante. Y creo que hasta en términos geográficos nosotros tenemos una capital donde se concentran las decisiones y donde hay mucha movilización social. Y eso me preocupa bastante porque sobre este recorte único, ahí había una consultora que se llama CELAC que había hecho un ranking de las devaluaciones o los ajustes más fuertes a lo largo de la historia. Y por lo menos de la recuperación de la democracia a esta parte están los de Alfonsín y después viene lo de Caputo. Es decir, una devaluación con ajuste fenomenal que evidentemente va a empujar a mucha gente a la calle a reclamar, ya no por tener libertad para manejar dólares o va a reclamar por comida. Y este protocolo con antipiquetes que se está ofreciendo me parece que viene a cerrar una propuesta política que es represiva, que es justa y que recae sobre mujeres y hombres que muchos de ellos confiados, con esperanza, votaron en este gobierno pensando que se iba a solucionar algo tan acuciante como es la inflación. Bueno, te agradecemos Oscar por esta intervención tuya siempre tan valiosa que viene a bajar un poco estas cuestiones que a veces, como decíamos, con palabras difíciles los políticos nacionales anuncian ciertas cuestiones que van a afectarnos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Así que bueno, nos vamos a un corte pero enseguida seguimos. Quédate porque justamente nos vamos a quedar con esto último que traías, con el protocolo antipiquete ya anunciado por Patricia Bullrich en esta semana.